Cuanto más quieres ver, que nos encontrarás, no le temas al viento, que en la oscuridad. Estoy haciendo un zoom con la gente que va a cantar hoy, esto cantar, qué mal, la gente que va a leer hoy en mi libro, ellas van a leer cuando les toque claramente y hay una parte que no sé quién les va a tocar y es la canción de El Poder de Una Canción. Vale, creer es poder, entonces hay una cosa que las personas olvidan, cuando la gente dice querer es poder, también debería decir creer es poder, pensó en voz alta Ariadne, miró a su alrededor e inspiró profundamente, aspirando a la fragancia de cientos de flores desconocidas. Acá no tenía razón, en la entrada de la gruta pasadera puede ocurrir cualquier cosa y yo he tenido la suerte de llegar a este precioso lugar. Sentía una gran paz en su interior, la misma que transmitía los ojos de aquellos seres a los que amaba desde que era una niña, los unicornios. Ariadne paseó la mirada por todos los rincones de aquel extraordinario teatro. Los pétalos de las flores tenían forma de las más variadas. Disfrutó de sus colores que nunca antes había visto y se empapó del verde intenso y fresco que la rodeaba. Las plantas se mezclaban formando una especie de tejido vivo y cada vez que las hojas de Ariadne se posaban en una de ellas, parecía devolverle el saludo con una leve inclinación y un suave movimiento de sus hojas. Sintió que era la chica más afortunada del mundo, tenía unas ganas tremendas de reír y lo hizo, pero había algo más burbujeado en su interior. También tenía muchísimas ganas de cantar. Quería celebrar el poder de la magia, de la mente y de la música, pero ¿cuál era esa canción? Una voz grave sonó en su cabeza. Hola Ariadne, permíteme que me presente. Soy el unicornio Lupius, el músico encargado de componer las canciones de unicornio. Déjate llevar por tus sentimientos y canta. Yo te ayudaré a que salgan las palabras que hay en tu corazón. Lupius la saludó desde un rincón del escenario. Era muy diferente a todos los demás, de color violeta intenso y con un cuerno negro brillante que atravesaba una especie de gorra con visera como las que usan los humanos. Sonriendo, Ariadne comenzó a cantar una canción sobre los siete colores mágicos del arco iris y todo... Las frases parecían salir solas de su boca, pero Ariadne sabía que contaba con la ayuda del unicornio Lupius. Era una canción preciosa y como no podía ser de otra forma, estaba llena de imagen. Cuanto más quieres ver que nos encontrarás, no le temas al lento y a la oscuridad. La verdad es como al aire, no la puedes tocar, solo quieres sentir, ni quieres llegar. Al terminar, una energía increíblemente positiva recorría su cuerpo, vibrante como las cuerdas del violonchelo. ¿Puedo hacerlo? afirmó. Soy capaz de enfrentarme a mis miedos y resolver el mensaje. Ariadne sentía que podía regresar ante la ruta pasadera de la misma forma que había salido de ella, tocando el cuerno mágico de Fiskitus. Al pensar en él, el unicornio llegó pensando entre las flores y subió los escalones del escenario. Hola, qué bonito, exclamó. Sobre el lomo de Fiskitus, un enjambre de pequeños pájaros multicolores parecidos a los colibríes revoloteaba alegremente. ¡Qué bien lo pasaban! Piaban y se perseguían unos a otros, formando una hermosa criografía. Ariadne se acercó y los observó unos instantes. El pajarillo, el pequeño, que no sería mayor de un dado, salió volando del grupo. Metió su pico en una de las flores. Voló un poco aquí y allí. Y después volvió con los demás, poniendo para hacerse un hueco. Ariadne recordó que su yeyo le había contado que los pájaros son del símbolo de la libertad. Y le pareció que entendía perfectamente por qué. Puso la mano en el cuerno de Fiskitus y ¡zas! En un abrir y cerrar de ojos, estuvo ante la puerta de la gruta pasadera, donde los unicornios esperaban tumbados en el suelo relajado. Un pequeño arco iris había aparecido cerca y el cielo rosa de unicornio estaba lleno de nubes. Andrea y Ainhoa seguían sentadas en el suelo, abrazadas. ¡Chicas, lo conseguiremos! Les aseguró. Nadie creía en los unicornios y yo sabía que existían. Siempre creían ellos y ahora estamos en su tierra y hemos volado con ellos. Si os lo hubieran dicho, ¿hace dos días os lo habrías creído? No, admitió Ainhoa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Andrea. Pues que tenemos que creer en la magia y en nosotras mismas, igual que yo he crío siempre los unicornios. Tienes razón, conseguiremos descifrar este mensaje. Dijo Ainhoa que se levantó y tiró de Andrea para que se pusiera en vez de pie. Sí, somos las tres A. Añadió Andrea, colocándose bien la falda. Y con este look no me pega nada estar triste, chicas. Arian se concentró y las palabras de Akana se repitieron en su cabeza. ¡Siempre atenta a las señales! Necesito verlo bien, dijo. Se colocó en el único lugar desde donde se podía leer el mensaje completo, justo dentro del arco iris que estaba a pocos metros de ella. Contempló el mensaje. Eran ocho palabras, pero que ahora me veía bien las letras, estas se mezclaban con dibujos, impidiendo leerlas enteras. El primer dibujo era un pájaro y Arian pensó, libertad. Probó a sustituir al pájaro por una L y entonces la primera palabra se convirtió en los. ¡Tiene sentido! Dijo animada. Siguió probando, cambiando los dibujos por la primera letra de lo que su corazón le decía que significaban. Cambiamos el unicornio por una M de magia, el sol por una C de calor, ¿lo entendéis? Y el corazón por una A de amor, dijo Andrea. El anciano por una S de sabiduría, siguió Arian. Y fueron descifrando juntas todos los símbolos. Los mejores sueños se cumplen con pasos pequeños, leyó Arian al final. Inconscientemente dio un pequeño paso adelante y sin darse cuenta pisó una estrellita dorada que había en el suelo, que activó la apertura de la puerta. La gigantesca estrella se convirtió en polvo dorado y la gruta quedó abierta. ¡Claro que sí! Los pasos pequeños significaban la humildad. Ah, significan la humildad. Esa era la señal, dar un paso pequeño y conseguir tus objetivos trabajando día a día, como sucede con la música o con la danza. O con el baloncesto. Añadió Ainoa, que corrió a abrazar a Arian y tropezó con una piedra. ¡Ups! Exclamó Andrea, que al intentar agarrar a Ainoa, cayó con ella sobre el césped de Unicornium. Pues resulta que tú también, Arian, eres un poco patosa. Dijo riendo Ainoa. Me estaba aplastando a Andrea. Esperad que voy, gritó Arian riendo y se tiró sobre sus amigas. Las tres se abrazaron, llenas de alegría y después de rodar por el suelo con Lola ladrando a su alrededor, se pusieron de pie, dispuestas a entrar en la cueva. Listas para continuar la aventura, dijo Arian y metió a Lola en su mochila. Ojalá podremos volver a casa. Deseó Andrea. Pues aún nos falta la siguiente prueba y no tenemos ni idea de cuál es. Añadió Ainoa. Seguro que pronto encontraremos algo, dijo Arian resuelta. Pequeñas estrellitas doradas brillaban en la pared. Pero el interior de la cueva estaba bastante oscuro. Arian cortó la vista buscando algo que pudiese darle una pista y llevarla hasta la segunda prueba. Pero lo que no vio la dejó de piedra. Una niña sentada en un rincón. ¡Mira, chica! Susurró. Pensaba que no había humanos en unicornio, dijo Andrea sorprendida. La niña era bastante más pequeña que ellas y les llevaba el pelo recogido en dos coletas llenas de alvalorios. De colores que tintineaban cuando se movía. Arian, Andrea y Ainoa se acercaron y vieron que sus ojos de color violeta estaban llenos de lágrimas. Parecía muy asustada. Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Ainoa. Araceli. Respondió la niña con una voz muy fina. ¿Podemos ayudarte en algo? Le preguntó Arian y le tendió la mano para que se levantara del suelo. Quiero volver a casa. Dijo ella y una gruesa lágrima rodó por su mejilla. Quiero estar con mi mamá y con mi papá. Arian no sabía cómo consolarla. Araceli era muy pequeña y era indudable que necesitaba volver a su casa, más que ella misma. Solo podía hacer una cosa. Araceli, ven. Salgamos fuera con los unicornios. Te sentirás mejor. Ya lo verás. Además, ha aparecido un arcoiris precioso. ¿Te apetece verlo? Llevaron a Araceli de la mano hasta el arcoiris. Los ojos de la niña, a la luz, eran de un violeta exactamente igual al que atravesaba el cielo. No te preocupes, la tranquilizó Ariane. Te ayudaremos a volver a casa. Tenemos que resolver una prueba. Y cuando lo consigamos, te cederé mi sitio para que vuelvas con tus padres. Te irás con ellas, ¿vale? ¿Qué dices? No podemos dejarte aquí. Protestó Andrea. Tranquilas, encontraré otra forma de regresar. Id vosotras con Araceli. No me parece justo, Ariane. Dijo Ainhoa. Sí, tú te quedas nosotras también. Sí, que vuelva Araceli. Añadió Andrea. Pero no te dejaremos aquí. Por algo somos las tres. Ah. Ah. Entonces, se escuchó el sonido mágico, el que hacían las estrellitas, y sonaba a risa cantarina, a medio camino entre copas de cristal entrechocando. Se giraron para mirar hacia la gruta pasadera, esperando que pasara algo mágico, pero la cueva seguía igual. Volvieron a mirar a Araceli. Volvieron a mirar a Araceli. Y ya no estaba. En su lugar había un unicornio bebé. Hola, soy Bebus. Dijo mirándolas con sus enormes ojos violeta. Felicidades. Habéis superado la segunda prueba. Podéis regresar a vuestro mundo. Arián, Andrea y Noa acariciaron su puerno. El arcoíris cambió de forma y se transformó en una doble hélice. Y Arián supo lo que iba a ocurrir. Se despidieron de los unicornios con una sola palabra. En un imano. Gracias. Las envolvió la niebla con olor a fresa. Arián apretó la mochila donde llevaba a Lola contra su pecho. Y sintió que caían todas juntas por un tobogán. Y se acabó. Muy bien, chicas. Chicos. Vale, chicas. Hasta el próximo día. Adiós. Cuanto más quieres ver Que nos encontrarás No le temas al viento Que en la oscuridad